Esto me preocupa. Conoces la historia de mi padre rico y padre pobre. Mi padre pobre es un buen hombre, pero era un marxista y no lo sabía. Él no sabía que tenía pensamientos marxistas. Y sin una verdadera educación financiera, una persona no sabe diferenciar entre un marxista, socialista, estalinista, maos y fascista. No conocen la diferencia de sus pensamientos. Entonces, cuando tenía 16 años, trabajaba de gratis con mi padre rico. Yo trabajaba de gratis, porque si me pagaba, mi padre rico decía que yo pensaría como un empleado. Y fue así por lo que trabajé gratis, mientras mi padre pobre marxista me dijo que estoy siendo oprimido. Yo le respondí. No, esto es de libre elección, me gusta trabajar. Mi padre rico me enseñaba sobre el dinero, jugando al monopolio y trabajando en su oficina. Pero un día, mi padre rico tenía cientos de empleados y querían ir a la huelga, porque querían convertirse en una unión. Entonces ahí fue la decisión, cuando tenía 16 años, donde mis compañeros de trabajo, iban a hacer huelga y unionarse. Como yo estaba trabajando de gratis, no era uno de ellos. Por lo tanto mi padre rico me pregunta, ¿te importaría trabajar durante la huelga? Ahí fue cuando básicamente crucé la línea. Esto pasó en Hilo Hawaii. No es mentira. Me fui a trabajar y trabajé de gratis durante un par de días. Y luego me fui a casa, cuando descubrí que mi padre pobre estaba muy enojado conmigo. Me llamó Kostra. Él me dice. Ahora cruzaste la línea. Le respondí. No. Ayudé a un amigo necesitado. Padre rico, me está ayudando a aprender. Esto es parte de mi educación en la vida real, las relaciones laborales, pero en aquel entonces, no me di cuenta de por qué mi papá pobre estaba tan enojado conmigo. Luego, fui a la escuela militar. Así que, no fui adoctrinado como ustedes lo están hoy. Entonces, en la escuela militar, decidí leer el manifiesto comunista. Tuve que leer el de Mein Kampf, el pequeño libro rojo de Mao, y también leí Lenon. Y hoy veo, lo que ustedes llaman adoctrinamiento. Está en todas partes. Y no me di cuenta de eso. Pero fue Marx quien dijo. Trabajadores del mundo unidos. Esos son los unionados laborales. Ese era mi padre pobre. Él estaba a la cabeza del HST, una asociación de maestros del estado de Hawái. Y hoy son la federación estadounidense de maestros de AFT. Son el bloque más poderoso y los que más poder ejecutan. Ya sabes, tienen marionetas como Biden y Kamala en cuerdas, así también como Nancy Pelosi. Pero como los unionados de maestros corren a los Estados Unidos, es apropiado que ustedes estén en contra de lo que son las escuelas ahora. Son simplemente marionetas que enseñan marxismo, leninismo y fascismo. Pero ellos no lo saben. Son como mi padre pobre, que no tienen educación financiera y van a ser pobres toda la vida. Porque lo que los maestros le enseñan a los niños en realidad, es como ser pobre, como ser una pequeña marioneta. Ya sabes, salta arriba y salta abajo, haz lo que te dicen. Y haces lo que te digan que hagas. Use su máscara, tome la vacuna. Solo entrenan pequeños títeres. Así que lo siento por tu generación. Pues te daré una cita, fue Lenon quien dijo. Si quieres destruir el capitalismo, corrompe la moneda. En otras palabras, imprima dinero. Entonces, este año 2021, creo que Biden, Mikami imprimirán alrededor de 7 billones de dólares. En aquel tiempo Lenin dijo. Corrompe la moneda, y Mark dijo. ¿Quieres destruir el capitalismo? Impone impuestos. Por lo tanto, Biden va a subir los impuestos y las personas que controlan eso, son los maestros unionados. Por eso apoyo lo que está haciendo la Universidad Prager, porque la educación financiera no se trata solo de dinero, se trata de filosofía económica. La mayoría de los profesores de la escuela son marxistas incondicionales, pero no lo saben. Cuando ellos apoyan los impuestos, apoyan a Marx. Cuando apoyan la impresión de dinero, para dar el dinero a la gente pobre, están apoyando a Lenin, pero no lo saben. Son buenas personas, como mi familia, pero económicamente ignorantes, y ese es el problema. Ahora les daré más estadísticas financieras. En 1980, la deuda con el PIB, era del 30%, aquí hablo, de la real educación financiera. Así que eso significaba que, si ganaba 100.000 dólares estadounidenses, se iba a pagar la deuda. Hoy, para los milenarios, ahora es una deuda del 126%, con respecto al PIB, o sea, Estados Unidos, está técnicamente en bancarrota. Los milenarios están en bancarrota por la deuda de préstamos estudiantiles, y porque siguen imprimiendo más dinero, y aumentando los impuestos. Lo que hace que sea casi imposible, para ustedes salir adelante. En otras palabras, ustedes están siendo jodidos por su propio gobierno, y especialmente por los maestros de su escuela, que son como mi padre pobre, aunque buenas personas, nunca han estudiado filosofía económica. Entonces, el marxismo económico, es como el cristianismo o el budismo, y todo eso. Solo son filosofías. Así que está entre tu oreja izquierda, y tu oreja derecha. Eso es todo. Si te gusta la idea de imprimir dinero, y dárselo a los pobres, que por cierto no lo hacen, el dinero siempre va a los maestros de las escuelas, eres un marxista. Si quieres, y si te gusta imprimir dinero, eres un Lenin. Los milenarios no lo saben. Ellos no saben eso, y ese es el gran problema. Yo fui a la escuela militar. Nunca hice las cosas bien. Reprobé la escuela, porque no podía escribir. Y ahora, escribo libros, pero sigo estudiando. Ahora, esto de aquí, es un libro llamado, La criatura de la isla Yequil, escrito por mi amigo, Edward Griffin. Si los milenarios quieren entender, por qué están siendo engañados, lean este libro. Se trata del Banco de la Reserva Federal, que se formó en 1913, y ese fue el mismo año en que se aprobó la decimosexta enmienda, que permitía los impuestos. Así que, íbamos por el control comunista del Banco Central, la planificación central, y luego, los impuestos. La enmienda 16, que comenzó en ese entonces. Yo estudié este libro. Se llama Grunts de Gigantes, escrito por Buckminster Fuller. Yo siempre estudio. Y si su generación quiere salir adelante, realmente, tienen que estudiar. Pero no estudie la basura que, le están enseñando en la escuela. Esto, es lo que pasa aquí. Este es un dólar de plata. O sea, hoy vale unos 30 dólares. Si puedes encontrar uno, ya que se han agotado. Y esto de aquí, es un águila de oro. Tiene un valor de unos 2.000 dólares. Este se llama dólar de Zimbabue. Son 10 millones de dólares. Entonces, ¿qué va a pasar en un futuro próximo? Ustedes los milenarios son tan estúpidos, que prefieren tomar 10 millones de dólares, que obtener una moneda de oro, una de plata, una moneda bitcoin, o un ethereum. Porque los profesores de tu escuela son súper estúpidos, y piensan que esto es lo importante. Son 10 millones de dólares. Oh, voy a recibir un aumento de sueldo. Conseguiré 10 millones de dólares. Pero lo que hace, es que lo destruye, y hace que el oro sea más valioso, la plata más valiosa, y el bitcoin más valioso. ¿Por qué no te enseñan eso en la escuela? Porque los profesores prefieren tener este pedazo de basura. Para los jóvenes, creo que su educación financiera es crucial, pero comienza con la filosofía económica. Por lo tanto, ¿ustedes son marxistas, son leninistas, son maos, o son fascista como Hitler? Diría que la mayoría de la gente, es fascista como Hitler. Tal como si Hitler, quisiera quitarnos nuestras armas. Aquí, es donde están Nancy Pelosi, Kamala Harris y Joe Biden. No soy republicano ni demócrata, pero solo, déjame en paz. No me quites mi libertad. Esa es mi preocupación. Y ahora, es que tienes que enseñarles a los niños sobre el dinero, pero por supuesto, que nunca lo harán, porque los profesores, no saben una mierda sobre el dinero. Gracias. 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 Gracias.